La Armada Nacional incautó más de media tonelada de marihuana en una embarcación rápida que navegaba por el Pacífico cerca del municipio de Satinga, en el departamento de Nariño. La embarcación sin nombre fue interceptada por unidades de la Fuerza de Tarea contra el narcotráfico de esta institución a 13 millas náuticas del noreste de este municipio en un sector costero. Al inspeccionar la embarcación, los militares encontraron en su interior 595 kilos de marihuana. Los tripulantes y el motor rápido fueron dejados a disposición de la autoridad competente.